Hola, soy Ignacio Borrera y en este video voy a estar hablando sobre un deslizamiento de tierra que sucedió en Noruega. Un impresionante deslizamiento de tierra ocurrió este miércoles 3 de junio en la localidad de Alta, en el norte de Noruega. Un vecino grabó el momento en que la heladera del cerro se desplomó y arrastró a 8 casas hacia el mar. Por este fenómeno no hubo heridos ya que vemos que en estas casas no hay gente, están completamente vacías ya que son casas de verano y bueno por suerte estaban vacías. El deslizamiento podría estar provocado por la fusión, o sea el derretimiento de la nieve superficial con la tierra helada, algo que suele ocurrir en los países nórdicos. Pero científicos investigan el impacto del cambio climático en el lugar, ya que en los últimos meses en algunas zonas árticas registraron temperaturas pero muy, pero muy altas. Y eso podría haber aumentado la rapidez del derretimiento del hielo, ¿sí? Y es por eso que se produjo este deslizamiento que estamos viendo. La verdad que las imágenes son increíbles, ¿no? Así que bueno, si el video te gustó, dale me gusta al botón de acá abajo, comparte el video para que más gente se informe y suscríbete que subió todas las semanas. Le damos un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.